Hola chicos, hoy vamos a seguir aprendiendo palabras nuevas para este libro que se llama Gracias a Gwyn Dixie. Muy bien chicos, así que vámonos a la primera palabra de hoy. Acuérdate que estamos aprendiendo sobre el personaje principal que se llama India Opal Boulogne. Ok, primera palabra. Vas a escuchar la palabra hombro, dos sílabas, hombro. Hombro es esta parte en tu espalda donde comienza tu brazo. Quiero que pongas mucha atención porque puedes confundir esta palabra. La hombro es la parte de tu cuerpo y hombre es una persona de sexo masculino. Ok, hombre, masculino, una persona que es un hombre, hombre. Hombro es la parte de tu cuerpo. Ok, escribe esto y quiero que puedas reconocer la diferencia. La siguiente. Vas a escuchar que están planeando ir a una fiesta. Una fiesta puede ser una fiesta de cumpleaños, una fiesta para celebrar algo que ocurrió. Por lo regular en las fiestas hay pasteles o hay globos o hay refrescos o dulces. Y en México hay piñatas. Luz de velas. Hace mucho, mucho tiempo cuando no había electricidad, la gente se alumbraba con velas. Así que si ves, si escuchas tú, luz de velas es la luz que emiten las velas. Esto es una vela y prendes, esto se llama mecha y prendes la vela y va a darte luz. También van a decir, recemos. Recemos es cuando tú estás pidiéndole algo a Dios. Ok, ya sea pedir algo o agradecer algo. Rezar. Por lo regular la gente junta sus manos y esa es una señal de que están rezando. Es tornudar. Es tornudar. Cuatro sílabas. Y es cuando te va a dar un resfriado. ¡Achú! Muy bien. Diluviar o llover muy fuerte. Diluviar o diluvio. Está cayendo un diluvio. Quiere decir que está lloviendo fuertísimo. Y por lo regular, si es una tormenta, va a haber rayos y relámpagos. Pero esto es un diluvio. Está diluviando. Está lloviendo muy fuerte. Y estas son las palabras de este capítulo. Espero que las hayas escrito. Gracias.